En el equipo del pueblo los jugadores hicieron una autocrítica sobre lo que está pasando respecto a las opciones que se desperdician en arco contrario y en las pocas llegadas que tienen, lastimosamente el equipo rival termina anotando. Si bien en el primer tiempo ellos supieron manejar el partido bien, en el segundo tiempo jugamos mejor, tuvimos mucha posición de balón, mucho ataque, pero se está trabajando mucho en la parte de definición, hay que estar un poco más sereno y tranquilo al momento de poder definir. En varios partidos se ha notado el desgaste físico en varios jugadores, el capitán celeste Luis René Barbosa apunta a que también esto merece un cuidado diferente por parte de cada uno. Si no, en lo personal trato de cuidarme mucho más, la alimentación y el cuidado personal es fundamental, al menos en esta serie de partidos, cualquier jugador no quiere salir del campo de juego, así está cansado o no, pero ya es decisión del cuerpo técnico, se nota un poco más en el segundo tiempo el cansancio. Para enfrentar a Independiente este fin de semana, Roberto Pérez podrá contar con Jair Reynoso y no así con Darío Torrico, quien continúa en etapa de recuperación.